Hoy es un lunes de ganar o ganar, no hay chance en calle 7 para perder en esta competencia, Marco. Señoras y señores, y con eso dicho, vamos entonces a la primera competencia denominados competencia masculina de tres carriles y como ya bien lo mencionó Daniel, solamente van a tener la opción de ganar para poder retirarse esa camiseta. Los otros dos quedan automáticamente como los nuevos amenazados. Los carriles fueron sorteados por el equipo de jueces, eso hay que decirlo, antes de la competencia y estamos viendo que quienes están en el ojo de la tormenta son Kevin, el superman y Jean Modelo por parte del equipo rojo y por parte del equipo amarillo, el señor Gallimore. Estamos preparados entonces para arrancar esta competencia de nominación masculina en tres, dos, uno, calle 7. Arranca la primera nominación masculina por acá, avanzan el señor Modelo, Gallimore y Superman, ambos llegan a la par a tomar pañuelos. Jean Modelo da la campanada al igual que Kevin, al igual que Gallimore, avanzan los competidores, primera campanada que se ha hecho sonar, un ritmo bastante bueno el que llevan los competidores, avanza Jean con experiencia tratando de tomar la delantera, avanza Gallimore al igual que Kevin, estos dos tienen una competencia totalmente aparte, ninguno de los dos competidores quiere quedar con la camiseta de amenazado, pero acá hay que cazar al señor Jean Modelo que es el que va en primer lugar para quitarte del todo la camiseta denominado. Jean Modelo da la campanada, Gallimore, que buena competencia la que estamos viendo entre el señor Kevin y el señor Gallimore, a la par señor Marco, tienen que cazar al señor Modelo y ver hasta donde aguanta, un ritmo bien bueno Marco. Daniel hasta el momento cada uno lleva cinco y serán ocho, ocho las campanadas, o sea que hacen falta tres para cada uno de ellos y aquí es donde la competencia se empieza a cerrar, esto es lo más cercano que tenemos a una etapa verde en cada una de las temporadas, porque no hay relevo con compañeros de equipo, tú solo tienes que salirte de esta competencia. Jean Modelo sale por la última pasada, Gallimore junto a Kevin sigue avanzando, dan cada uno su campanada, Gallimore saca un par de pasos adelante y Modelo con esta campanada sale de la nominación, dejando atrás en el segundo lugar a Gallimore y en el tercer lugar a Kevin Daniel.